Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Farming Simulator Esta vez en su módulo de ganaderos, ¿vale? Vamos a darle de una vez, si ven oscuro el fondo, simplemente puse la luz de la cara y ya está Estoy todo quemado o algo verga, estoy todo negro, así que No quiero que me vean mucho gay, creo que se me ve más, más bien, pero bueno, no importa Eso es lo de menos, ¿ok? Primero que nada, denle like, suscríbanse cabrones, que se me olvida después Y segundo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Recuerdan que en el capítulo pasado, que por cierto fue especial? Casi más de una hora Tuvimos una emergencia con los puercos y se nos quedaron sin comida, ¿vale? Esperen a que esta mierda guarde, porque siempre guardan automático Cuando pongo pausa, básicamente Entonces, vamos a ver nuestros animales Muy bien, la salud va subiendo, porque ya tienen su alimento básico Pero sería bueno ir a traer un buen poco más, ¿vale? Porque es necesario, ¿vale? Es necesario ponerles un buen poco de alimento Ahora, recordamos que nacieron más puercos, si mal no me equivoco Y nacieron también más ovejas Así que, bueno, las ovejas están perfectas Muy bien, full todo Y las vacas están bien, ¿vale? Resuración mezclada y todo, perfecto Muy bien, muchachos Vamos allá Vámonos Vamos a darle Tenemos que llevar la máquina, obviamente, ¿vale? Tenemos que llevar la máquina, pero con el otro cabezal Porque, si es el otro, ¿verdad? No, es este, de hecho Si es este, muy bien Tenemos que llevar con este, porque Este es el bueno, ¿vale? Vamos a traer en sacos, así que este es el bueno Y después vamos a ver si nos da tiempo de almacenar la miel Recuerden que acomodamos ese galpón para poder almacenar también productos ahí Y la idea es almacenar la piel, la miel, perdón La piel, iba a decir puta madre La miel, ahí, ¿vale? Entonces, vamos allá Vamos a amarrar esto Vamos a cerrarlo Y nos fuimos, ¿vale? Vamos a ir a hacer una carga Posiblemente muy grande, ¿vale? Así que, vamos allá Por cierto, mi gente Están viendo que le estoy subiendo videos cortos Siempre se los explico, se los vuelvo a explicar, ¿vale? Y de paso, pues les digo unas cositas más Estoy subiendo videos cortos Porque estoy trabajando muchas horas, ¿vale? Y tengo que subirlos tarde Entonces, lo que pasa, básicamente, es que No tengo tiempo, virtualmente No tengo tiempo para grabar, editar y subir videos largos Porque me tarda mucho tiempo subiéndose Me ha pasado que a veces me dan las 11, 12 de la noche Esperando que un video se termine de subir Entonces, pues es un poquito complicado, ¿vale? Para mí es un poquito complicado Porque me tengo que levantar A las 5 y algo de la mañana para irme, ¿vale? Entonces, no me voy a estar desvelando tanto Porque me lleva a la verga Así que, ya saben, ¿ok? Por cierto Lo otro que les iba a decir Muchas gracias por el apoyo, muchachos Muchas gracias por el apoyo en el canal Que las vistas ya se van recuperando Poco a poco, ¿vale? Que yo siempre nombro las vistas Pero esto no tiene nada que ver con lo económico Ustedes saben que mi canal no monetiza Ahora, me refiero a que ese es un Digamos que es un punto en el que yo Pues sé si algo está pasando o no Porque las vistas normales del canal Pues son entre 70 y 100 Y pues cuando eso se baja Yo sé que algo pasó, ¿vale? Entonces ese es el parámetro que yo utilizo Para medir si algo está pasando en el canal o no Entonces, para que lo tengan en cuenta No es que yo lo utilizo pues como si Como si monetizara, ¿ok? Yo me enredé de todo Como si monetizara Y me duela no tener vistas por eso Sino que simplemente es el parámetro que yo utilizo, ¿vale? Para ver cómo anda el canal Porque pues los likes siempre andan igual Los suscriptores siempre van subiendo parecido Pero las vistas me ayudan a saber Si en el canal hay algún tipo de problema o no ¿Vale? Entonces para que lo tengan en cuenta Esas dos pacas de paja me las voy a llevar Porque las necesitamos allá De hecho las necesitamos donde está el ganado El ganado ya necesita paja, ¿vale? En el corral dentro del corral ¿Vale? Así que vamos a llevarnos eso también Voy a irme acá en línea recta A ver si puedo acomodar esta pichica recta Que nunca la puedo acomodar Estoy incómoda esta verga Pues más o menos, ¿no? No quieres alinearme bien, ¿vale? Muy bien Digamos que ahí Vale, perfecto Soltamos Vamos a... ¿Cómo es? ¿Para que la chingada? Ahí, muy bien Ahí, aquí Vale, y se abrió la puerta Su puta madre Cierrese, culera La puerta esta se abre y se cierran solas Chingado Ahí, ¿no? Vale, perfecto Vámonos Ahí, perfecto Ah, que la chingada no la solté Espérense que lo suelto Siempre se me olvida soltarlo, ¿eh? Si no lo sueltas la máquina no se mueve Eso funciona muy bien En los últimos juegos que han sacado, ¿vale? Al comienzo no funcionaba muy bien, digamos Como les digo, yo tengo mucho tiempo jugando este juego Y al comienzo era un poco dolor de cabeza Porque no funcionaba bien esa mierda Pero bueno Tienda, papus Vámonos allá Yo espero de verdad que les esté gustando, muchachos La serie Me estoy Estoy haciendo Todo lo posible para que ustedes Cuando la vean Pues lo disfruten bastante ¿Ok? Muy bien Tenemos ocho Vamos a llevar de estos que pesan más Bueno, no pesan más ni nada Son más cómodos de cargar y descargar ¿Ok? Entonces vamos a llevarnos estos Vamos a echar Creo que ocho nos caben exactos Así que creo que no podríamos echar más Aunque no sé si pueda subir unos encima de los otros Esa es una buena pregunta, la verdad Pero sí, muchachos La verdad estoy Estoy bastante contento En el canal A pesar de que YouTube nos quiere tocar los huevos Aún así vamos bien ¿Vale? Vamos bastante bien Los suscriptores suben Las El alcance del canal está bien Entonces Quieras que no ¿Vale? Esto me alegra bastante A pesar de Pues que YouTube a veces Busca pues tocarme la moral mucho Pero pues Esto es normal ¿Vale? Yo se los he comentado YouTube lleva Desde que yo comencé haciéndome esas cosillas Y se vuelve algo rutinario ¿Ok? Se vuelve algo rutinario para mí Mierda No quería enganchar ese de atrás Suéltese Se vuelve algo rutinario Que cada cierto tiempo YouTube pues Quiera Digamos que afectar un poco A mi trabajo En esta En esta plataforma Entonces pues Se vuelve normal Se vuelve común Cosa que no debería de ser ¿Vale? Porque no debería de No debería de necesitar Que se vuelva común Ya que realmente yo No he hecho nada malo ¿Vale? Se los he comentado ya antes Ya que la chingada hombre Ya no le atino a esta verga ¿Por qué pega? Tu puta madre Vale Más arriba entonces Ni siquiera estaba pegando ¿Vieron? Que la chingada Vale Perfecto Vamos a ponerlo un poquitín más afuera Vale Muy bien Bajamos ahí Y ahí se quedan No sé en qué pega esta madre Tiene una Tiene una pared ahí Invisible Tiene una pared invisible ahí No sé que sea la cosa del remolque ese No sé si desde el comienzo lo hacía Porque no recuerdo Pero De unos días para acá Lo he estado notando muchísimo Que pegan algo Vale Muy bien Perfecto Y vámonos Pero sí muchachos Youtube pues Es constante Vale Es una constante Que cada cierto tiempo pues Tenga este tipo de dilemas existenciales Con Youtube Pero bueno Quiero contarles una cosa más muchachos Hay alguna posibilidad Vale De que Tanto como el fin de semana Como la otra semana Y Haya algún momento en el que se queden sin video Vale Ustedes saben que yo Siempre 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 Priorizo Perdón Subirles video diario Vale Pero hay circunstancias y circunstancias Posiblemente La próxima semana Tenga algún tipo de problema O el fin de semana O la próxima semana en general Tenga algún tipo de problema Para subirles video diario Les voy a compensar Ustedes saben que siempre busco compensar Porque me gusta mucho Pues tener un Un control en ese sentido Pero Es muy muy probable Vale muchachos Que tenga problemas Para poderle subir Su video diario Vale Para que lo tengan en cuenta No No me encanta la idea Vale De dejarlo sin video Pero pues Son cosas que No controlo Vale No controlo eso Y pues bueno Será Vale muy bien Ahí Será Esperar a poderle subir video Con video todos los días Vale Pero En lo que lleva este canal Yo no les he fallado Con el video diario nunca Así que bueno Espero que no tengan problema Y no tengan pendiente En que pues Les falle por Por unos cuantos días Vale No se si van a hacer unos cuantos días Va a ser solo un día No se muchachos No lo se Porque el problema es que Tengo que hacer un viaje Vale Pero La situación es que No se cuanto tiempo Va a ser el viaje Vale Y no es solo eso Sino que Pues además No tengo tiempo Virtualmente No tengo tiempo Vale Es algo que Se me escapa de las manos Para dejarles Bastantes videos Programados Como lo hice la vez pasada La vez pasada Que me fui de viaje También Lo hice así Vale Que a ver No es irse de viaje Es tomar un bus 6 horas de aquí A otro lugar Vale Otra provincia del país Tampoco es irse de viaje Normalmente Pero El problema es Que esta vez No se Cuanto tiempo va a ser Cuantos días Porque no lo tengo No es algo que pueda Calcular cuanto va a ser Entonces muchachos Intentaré Intentaré Que no sea mucho Vale Intentaré que no sea mucho Intentaré hacer todo lo posible Para que no se queden Sin video mucho tiempo Pero Es bastante complicado A veces Pues poder Calcular eso Así que Para que lo sepan Vale Para que lo tengan En cuenta Si llegan a quedarse Sin video en el canal Es por eso Vale Una disculpa Vale Se los voy a compensar Pero Pues se pueden Se pueden llegar a quedar Unos cuantos días Sin video Espero no sean muchos Pero Unos cuantos días Pueden llegar a ser Así que Para que lo tengan en cuenta Obviamente Ustedes saben que Este es mi hobby Y a mi me encanta Pero Pues a veces Toca Dar prioridades Ok Y pues ahorita Por el trabajo Vale No puedo Dejarles Programados Muchísimos videos Entonces Pues se me complica La vida un poco Y se me va a complicar Dejarles un buen poco De contenido Programado Vale Que siempre que Salgo así Pues eso es lo que hago Pero eso es porque Se cuantos días Me voy a ir Y se cuantos videos Tengo que dejar programados En este En esta En esta ocasión No se cuantos días Van a hacer Y es muy complicado Que pueda hacer un cálculo Más o menos Y que le vaya a atinar Igual voy a dejar Videos programados No crean que no Pero no se si Los suficientes Entonces Ténganlo en cuenta Por si llega a pasar algo Vale Que sepan que fue Eso Ok Muy bien Vamos a ver si puedo enganchar Esta madre La verdad que la verga Espérense Que esta madre Cuando pegas las uñas Al suelo Cuesta un huevo Que se acomoden Las hijas de su puta madre Muy bien Perfecto Ay papá Ahora la bronca es Para ponerlo Sin que se salga rodando Espérense Porque eso va a ser divertidísimo Vamos a ver Si podemos engancharlo Aquí La idea es Uy cabrón Pensé que se iba a caer De cabeza Espérense Eh Ponerlo ahí Y Ay papá Dame Soy una verga Ahí con las Las maquinitas estas Ya les dije Un 800 Se acabó Y Me contratan Vale Me contratan Para sus series Muy bien Uy papá Dame Eso me pasa Por estar hablando Vergas Me pasa por estar hablando De más puta madre Nadie me manda De mamones Estar hablando De más puta vida A ver Se está haciendo De noche ¿Verdad? A ver Muy bien Ok Tranquilos Ah que la chingada Pero que mi compadre Que anda con Con mareos O que putas A ver A ver A ver Bien No hombre Es tanta comareos Esta hija De esa puta madre ¿Cómo se queda tan fácil? Nada más estoy girando Suavecito Pero bueno No voy Vamos de nuevo Vale Quedó clavada Eso es bueno Muy bien No debería haberse clavado Pero pues No pasa nada Hombre Vamos a llevarla Aquí detrás Para que no se nos No se nos caiga Se puede rodar Pero en teoría Va a quedar amarrada Así que no se me preocupen Por favor Vale Muy bien Vamos a Cargar esto Voy a prender las luces Porque ya se está haciendo noche Ya es bastante tarde En el juego Son las 19 Y pues no vamos a llegar A descargar de una vez Vamos a llegar a dormir Posiblemente Así que Vamos allá Pero si muchachos Era Es importante Vale Que les avise eso Porque Pues ya saben Que me gusta Siempre mantener el video diario En el canal Es una de Creo que es una de mis normas Vale Pero pues A veces hay circunstancias Fuerza mayor Vale Que no da Vale No da para Vamos a cerrar el remolque A veces hay circunstancias De fuerza mayor Que pues no da Vale No 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 Ahí Muy bien Se amarró todo bien Hay circunstancias Fuerza mayor Que pues No puedo hacer nada Muchachos Desgraciadamente Con esto Es un poquito indistinto Un poquito indistinto Porque Como les digo No se cuantos días Me voy a ir De hecho Ni siquiera nos va a dar tiempo Descargar esta Esta carga Porque no les puedo hacer video Tan largo Algo está pasando aquí Algo está chocando Porque esa carreta Se está moviendo muy raro ¿Qué será lo que pasó? Se le bajaron las patas ¿Fue verdad? Sí Se le bajaron las patas Yo presioné la X Y creo que fue eso Ajá Ahí van para arriba Vale Muy bien Yo sentía algo raro Eran las patitas Del remolque No sabía que había que bajar Las patitas La verdad Eso no para mí Pero bueno Vámonos a la verga No nos va a dar tiempo Pero en el siguiente capítulo Ya Descargamos eso Y terminamos de acomodar Todo ¿Vale? Pero sí muchachos No sé Cuánto tiempo va a ser No sé Cuántos videos Dejar programados Entonces pues Es un poco complicado Hacer el cálculo Así que Simplemente Pues los que pueda Los voy a dejar ¿Vale? Por lo menos Los del fin de semana Yo me voy el sábado Temprano Entonces el sábado temprano No les puedo subir video Así que el viernes Voy a grabar Todo lo que pueda ¿Vale? Por lo menos Videos para Sábado Domingo Y si puedo Para lunes Pero no sé Si me dé tiempo Igual van a hacer videos Súper cortitos Para poder Subirlos Todos ese mismo día ¿Vale? Pero el problema Es que el viernes Tengo que trabajar Hasta mediodía Igual Entonces solo tengo Mediodía Para hacer todo Tengo que llegar rápido Ponerme a grabar Y hacer muchas cosas Entonces Es un poquitín Complicado Y posiblemente Les pueda dejar video Hasta lunes Tal vez Pero no sé Si vayan a hacer Más días Entonces Muchachos Ya les dije Igual les voy a dejar Un mensaje En la pestaña De comunidad ¿Vale? Para que lo tengan Claro Lo sepan Fuerza mayor Muchachos No puedo hacer más Yo por mí No No les dejaría El canal sin videos Ustedes saben Perfectamente ¿Vale? Que a mí me gusta Mucho Subir video diario Y que Ya tengo la costumbre Y así Es un poco complicado ¿Vale? Es un poquito complicado Pero bueno mi gente Vamos a quedarnos Acá Muchísimas gracias Por ver el capítulo De hoy Si le pueden dar Like Suscribirse Se los agradecería Un montón Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós